Música Muchas gracias por esta caminata de cierre que no hace más que preanunciar lo que va a pasar el 23 a las 6 de la tarde. Vamos a dar la sorpresa en la provincia de Entre Ríos y va a pasar lo que quiere, ya sabe. Sergio Barisco va a ser el intendente de la ciudad de Paraná. Vamos a disfrutar de nuestro triunfo con Ricardo Alfonsín. Vamos a disfrutar de Fabián Rojas defendiendo los intendentes de Paraná y vamos a disfrutar también de que en este departamento tenga a Raimundo Kizer como senador de Paraná. Quiero que me permitan este día de cierre agradecer a la militancia de la ciudad de Paraná. Me han acompañado en cada barrio, en cada caminata, siempre con entusiasmo, siempre con decisión, siempre con espíritu militante. Y como bien decía Sergio, no ha quedado barrio de la ciudad sin que yo pueda conocer. Se los agradezco profundamente. Gracias. 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 Gracias.